Barcelona, Barcelona la nueva noche amarilla 2019 y teniendo en cuenta que puede ser la última de su gestión siempre y cuando no existe algún tipo de reelección presidente qué tal cómo está bienvenido a frecuencia deportiva en el canal de la universidad católica primero agradecerle por su tiempo sabemos que ha sido una semana sumamente intensa pero le agradecemos por este espacio bienvenido gracias sergio un saludo a todos los televidentes y seguidores de su prestigioso programa sí a las puertas de una nueva noche amarilla la cuarta de nuestra gestión con mucha ilusión de que esto sea el arranque de cosas muy buenas para la institución de éxitos de triunfos de alegría de unidad como debe ser el mundo Barcelona así que aspiramos salga de la mejor manera posible tenemos varias actividades deportivas sociales como con la presencia de la gran estrella Pirlo que ya fue anunciada y sobre todo también con el gran plantel que hemos armado con miras a pelear todo lo que juguemos este 2019 a Pirlo lo vio como jugador y lo enfrentó en el mundial o nos equivocamos me acuerdo muy bien pero todos sabemos la categoría la categoría de jugador que es mundialmente campeón del mundo múltiples campeón de Italia así que es un jugador de jerarquía como lo han sido los otros jugadores que han venido tanto Ronaldinho, Diego Forlán, Kaká que son jugadores de un nivel extraordinario y que es la motivación también de los jóvenes de los jugadores que están en el plantel los hinchas de los hinchas de los socios de los seguidores de la institución de tener de cerca a un gran jugador de talla internacional llega el día jueves en horas de la noche lo entendemos de esa forma ¿cuál va a ser la agenda que cumpla en esta oportunidad Pirlo? cuando haremos la rueda de prensa ahí detallaremos minuciosamente detalladamente todas las actividades pero siempre estamos pensando en temas sociales que esté con los niños de la fundación los niños de las formativas que también esté en el tema de la cena que siempre la realizamos el día anterior del evento donde pueden asistir los hinchas de los socios obviamente y también el día sábado algo que queremos institucionalizar somos católicos creyentes y creemos que debemos hacer también una eucaristía vamos a hacerla el día sábado en la catedral todos invitados los hinchas socios directivos jugadores van a estar ahí presentes para que podamos estar en un acto de reflexión de unidad de hermandad para poder tener las mejores vidas y en la tarde se abrirán las puertas muy temprano desde las 3 de la tarde para ir recibiendo a todos los hinchas y socios que se den cita para el partido de la noche amarilla se han hecho algunas adecuaciones a nivel del estadio nosotros acá observamos de fondo la cancha del Monumental que está en perfectas condiciones con un diseño también particular ¿qué otras novedades van a encontrar los aficionados que regresan al Monumental para esta noche? bueno ustedes saben hemos hecho un gran esfuerzo de adecuar nuestra casa el Monumental Banco Pichincha de poder adecuar los baños, el techo, poner el ascensor, la cancha, las mallas quitarlas para que tengan el acercamiento de la gente a la cancha, los jugadores se lo vea más limpio el espectáculo el tema de los baños, toda la sectorización, las comodidades que ahora presenta en la organización la pintura en general ya se está terminando pintar totalmente el escenario deportivo en nuestra casa el Monumental Banco Pichincha para poder tener las mejores condiciones de recibir miles de personas, miles de hinchas, miles de seguidores, de socios también que se den cita cada semana y comenzando esta noche amarilla así que esperamos se vea y se disfrute una bonita fiesta y como le dije que sea el inicio de mucha ilusión, de mucha esperanza de poder conseguir cosas importantes para esta institución se ha hablado también en el ambiente de que no hay mucha expectativa actualmente ya hay un reporte de entradas que se han solicitado, se han vendido a los aficionados y si le parece realmente que hay o no de expectativa en esta ocasión bueno en la boletería se refleja lo contrario, mucha expectativa por la calle vemos también que la gente está muy entusiasmada con el inicio del campeonato, con la presentación del equipo, con la presencia del jugador importante como Pirlo se ha recaudado casi 15.000 entradas vendidas más por lo general siempre hay entre 7.000 y 8.000 socios que vienen ese día a la noche amarilla de todas partes del país ya tenemos más de 20.000 certificados asistentes al partido del día sábado, a la presentación aspiramos que con el paso de estos días, miércoles, jueves, viernes y el propio sábado se pueda abarcar todas las entradas que se van a salir a la venta que superan los 30.000 boletos ¿Es cierto que ya Damián Frascariel está muy cerca de obtener su naturalización? Sí, eso se encaminó rápidamente, incluso de la mano con la gente de Guayaquil City y aspiramos a que eso salga rápidamente, es una decisión del señor presidente en la cual estamos muy agradecidos de la atención que le ha dado a este tema No le quiero dañar ninguna sorpresa, pero decían algunos Damián Díaz fue oficializado su naturalización en una noche amarilla, puede ser ese el caso Podría darse, esperemos que se pueda dar esa gran información de que un jugador que ha sido ejemplo en estos años que ha estado aquí no ha tenido ningún inconveniente, siempre ha sido un profesional, se ha destacado futbolísticamente Entonces aspiramos siempre a contar con esos jugadores que sean primero grandes personas como los que tenemos en el plantel y grandes profesionales, grandes jugadores ¿Qué pasa por ejemplo con Víctor Mendoza? Él sigue en la plantilla, está entrenando, ha actuado, ha tenido un par de errores y nos preguntamos, bueno, el presidente de Barcelona, él inició muy joven y con una gran responsabilidad en el arco amarillo Preguntamos si Víctor tenía la oportunidad de jugar la Copa Libertadores ¿No se le impide esto con la llegada de Prascarelli? El mundo del fútbol es la competencia siempre permanente Víctor es un gran álquer, quiero ratificar, creemos mucho en él pero ante la suspensión de Máximo, estaba él aparentemente solo para enfrentar estos dos partidos de repechaje ¿Qué pasa si le pasa algo, valga la redundancia, en uno de los dos partidos? ¿Quién tapa? Hemos tenido reportes que son gente que tiene muy buena proyección pero en la actualidad le falta mucho trabajo en el tema de los arqueros que vienen detrás que aspiramos a se consoliden pero en un nivel de este internacional tenemos que tener el respaldo suficiente Allí en esos dos partidos se puede marcar la historia deportiva y económica del año en la parte de la Copa Libertadores y por eso tenemos que estar bien protegidos Ante la suspensión de Máximo tuvimos que recorrer a un arquero de experiencia para que pelee y dispute el puesto sanamente con Víctor que creemos que tiene muy buenas condiciones Y hablando de los errores que usted menciona ¿Quién no se equivocaba? Uno como jugador, como arquero, me equivoqué hasta el último día que jugué Es mejor que pase ahora y no pase después Así que en eso no le veo ningún problema que la consolidación de Víctor que se dé jugando partidos ¿Fue satisfactorio el término de la relación con Ariel Nahuel Pan? Porque ya está desvinculado, incluso ya fue hasta presentado en México en su nuevo club Hay que ponderar, ¿no? Se pagó hasta el último día que trabajó El año que tenía más de contrato, resignó y obviamente había la deuda que todos conocemos, que eso hay que cumplir Después ponderar esa apertura que dio él y su representante de poder llegar a un acuerdo de mutuo acuerdo en muy buenas condiciones, tanto para el club como para el jugador para que se pueda en este año poder cumplir estos valores pendientes más que todo que corresponden al año 2018 Es decir, en cómo las cuotas se va a ir pagando aquello Cuotas que son algo fuertes, pero esperamos cumplir porque se ha llegado a un acuerdo de mutuo consentimiento Así que en ese aspecto siempre no tenemos nada que reclamar Creo que nosotros también no nos hemos portado mal con él Nunca dijimos nada en contra de la persona Si estábamos en desacuerdo que se haya provocado una demanda estando él integrando el equipo Nunca usa un poco de sorpresa, o a lo mejor no es esa la palabra de Bayron Castillo, teniendo en consideración que cuando él llegó a Barcelona no estuvo habilitado se hizo una investigación, se le dio el carnet de parte de la federación luego de que se realice también una investigación del registro civil y hoy nuevamente investigado por el mismo caso Bueno, siempre estuvo habilitado desde que llegó sino que no jugó continuamente en el primer equipo se fue consolidando poco a poco Pero la documentación, si ya venía jugando un año entero en Aucas Jugó en la selección Es contemporáneo con uno de mis hijos Yo estoy con el conocimiento pleno que de la mano esta federación los llevó a este grupo de jugadores incluido mi hijo, Bayron y otros más a sacar la cédula del registro civil La documentación estaba ahí Siempre estuvo ahí ¿Por qué cuando jugó en Aucas? Estuvo en la selección No se originó este conflicto Entonces nosotros estamos muy molestos con el pronunciamiento del señor presidente de la Comisión de Disciplina Incluso va en contra de los principios constitucionales Tiene que demostrar que él es inocente Más bien, los principios constitucionales tienen que, estipulan que él tiene que, las autoridades demostrar que es culpable El principio de inocencia siempre está ahí Pero el señor Galo Sánchez se pronuncia con anticipación sin darnos una resolución sin llevar el debido proceso sin la presencia de la persona cuestionada en este caso de Bayron y arman una decisión una suspensión provisional sin cumplir el debido proceso Nosotros estamos muy molestos Llevaremos a la audiencia de la próxima semana toda la documentación para demostrar que ellos mismos la propia federación la actual federación con Galo Sánchez y compañía fueron los que le otorgaron a través de la federación llevaron a los jugadores a registro civil para sacarle la cero O sea, por parte de Barzona va a presentar la defensa del jugador Bayron Castillo Así es El jugador no tendrá abogado aparte sino más bien del club También tiene su abogado aparte con lo que le estoy mencionando ¿Cómo se va a atrever a mencionar a pronunciarse de esa manera de que el jugador Bayron Castillo? Abiertamente lo dijo públicamente Galo Sánchez que él tiene que demostrar que es inocente Entonces está el principio de inocencia que es un tema constitucional Presidente, en todo caso y por parte del coronel Jaime Jara que él dijo es colombiano ¿Quién ha dicho eso? Yo no lo he escuchado Pero si es tendrá que responder también judicialmente ese pronunciamiento inadecuado y extraoficial porque verdaderamente si conlleva que esto complique en el tema de la audiencia tendrá que responder de donde saca toda esa información Claro ¿Cuál es la actualidad por ejemplo de Michael Arroyo? ¿Él sigue siendo de Barcelona? ¿Ya no tiene vínculo? Sí, estamos en las conversaciones Obviamente nosotros siempre nos vamos a preocupar del ser humano Este es un club deportivo pero también siempre se fundamenta en el tema de tratar bien a las personas ¿Quién no ha cometido un error? Entonces estamos buscando la mejor opción para que nadie salga perjudicado ni Michael ni la institución Pero entonces estarían los planes para este año Eso lo estamos en conversaciones Bien Se lo anunció más bien no oficialmente en las redes sociales de Barcelona no apareció de Daniel Poroso Es de Barcelona Es del equipo Toreros ¿Hacia dónde llega? Toreros Toreros ¿El vínculo? Así como llegó Bayron Castillo en su momento Félix Torres Javier abrir una apuesta a ver si se consolidan y miren dónde están Es la idea con Daniel que tenemos muy buenas referencias de su actividad deportiva ha tenido algunas complicaciones creemos en los jugadores así que esperamos con esta nueva oportunidad sin una inversión de compra ni de pagar pase ni nada por el estilo viene con la predisposición de consolidarse si no lastimosamente desaprovechará su oportunidad aspiramos a que se pueda consolidar condiciones tiene esperemos con un salario muy bajo que se le otorgará en este año de contrato en Toreros pueda destacar y subir como han hecho otros compañeros al primer equipo si GEL se gana ese derecho Bueno el día de ayer en esta semana salió una publicación de un medio de Brasil usted lo desmentó también presidente en las redes sociales que no ha dado ninguna declaración sobre el jugador Rodrigo Aguirre indicando que están esperando nada más la contestación de Dolor Inese e incluso iban a pagar un valor que ha deudado a Botafogo esto es completamente falso usted ya mencionó yo en la mañana en las redes sociales di mi punto de vista eso es falso porque yo nunca he hablado con ningún medio brasileño y nunca hemos llegado a este acuerdo como menciona y hemos tenido acercamientos con su representante en la cual no han prosperado no han progresado entonces hoy en día no hay ni esa comunicación ni esa información es totalmente falsa y no hay ninguna posibilidad hoy de que el señor Aguirre venga a Barcelona ¿está descartado? hoy sí te puedo decir que sí hemos hecho las insistencias todas estas las semanas las negociaciones no son fáciles en conversaciones pero hoy te puedo decir que Rodrigo Aguirre no es el jugador que podría venir a Barcelona en todo caso se piensa en traer uno o dos números nueve para este equipo eso estamos analizando traer un nueve con la posibilidad de darle el respaldo a Ángelo y a Leonardo Campana y poder traer otro extremo alero para poder tener otro tipo de variante o revulsivo también que pueda ser rápido eso es lo que hemos conversado con Guillermo ¿en qué se han dificultado las negociaciones? sabemos que Barcelona económicamente no pasa su mejor momento pero han existido algunas otras trabas como para poder fichar a un delantero obviamente algunos clubes te piden tanto por comprar un jugador o el préstamo es muy alto entonces nosotros como usted mencionó no estamos en el nivel que era antes la institución que venía y podían comprar grandes jugadores y venían esto es provocado por nuestros antecesores es difícil estar mencionando nuevamente esto pero la realidad ha sido que en los años anteriores han provocado tantos desaciertos con sus decisiones para la institución que nos han llevado a eso estamos sacando adelante creo que es un mérito importante el primer año campeón el segundo año semifinalista de Copa Libertadores este año que pasó por dos partidos de local aquí perdimos la posibilidad de pelear el título tuvimos ahí la acumulada siempre Barcelona busca el primer lugar pero quedamos en segundo lugar lastimosamente a pocos a tres puntos el primero siempre hemos estado ahí peleando yo he estado incluso en una época en una liguilla de seis quedamos sextos entonces Barcelona no es eso pero pese a todas estas complicaciones como le damos el club económicas administrativas hasta de imagen porque uno toca la puerta a un club internacional de Barcelona cierra la puerta porque no que no esos señores no tienen seriedad gracias a nuestra imagen de exjugador de jugadores que dimos todo por la institución por el país y con lo que estamos cumpliendo porque se ha saneado el 98% de todos los juicios de FIFA solo falta el tema de Vargas solucionarlo sanearíamos el 100% ¿por qué no lo hicieron antes? Sintiata siempre hubo ¿por qué no lo hicieron antes? entonces eso sí nos llama tremendamente la atención pero ahora uno o dos personas grupos minúsculos nos cuestionan a nosotros cuando los grandes que deben ser cuestionados ¿qué hicieron? son los antecesores más presidente tienen un informe seguramente que sí de Damián Díaz y si dentro de eso hay posibilidad de que el jugador deje de hacer terapias y trabaje con el equipo y pase al quirófano bueno ayer leí algunas redes sociales lo daban por hecho para una operación así entonces rápidamente también me preocupé nos informan diariamente todos los temas médicos el doctor en el cual a mí me ha dicho que ha descartado totalmente una operación de Damián hay que hacer terapia todo el tema hay un pequeño dolor molestia cuando hay un pase con el borde interno básicamente por la molestia en el ligamento interno de la rodilla eso es lo que me ha manifestado el doctor así que eso hoy ha descartado totalmente una operación para Damián Tito Valencia continúa en el equipo porque se hablaba de la posibilidad de que fiche por Guayaquil City un otro Tito es un muy querido con nosotros él juega de marcador derecho de marcador izquierdo de volante lateral de 5 hasta de 9 puede jugar tranquilamente entonces él está siempre predispuesto si es que él capaz no ve la opción de jugar continuamente cosa que en el fútbol nunca está 100% establecida nos planteará algo pero por nosotros siempre está en la posibilidad de que siga con nosotros es un jugador muy querido y muy profesional que nos ha dado muy buenos resultados hoy sigue Tito Valencia presidente este año Barcelona intentó ficharlo a Roberto Ordóñez ayer tuvo una exacto una excelente participación en Copa Libertadores que faltó para que se ponga la camiseta amarilla plata 500 mil dólares nos pedían por ejemplo entonces nosotros 500 mil dólares contado es difícil entonces nadie duda que un gran jugador lo queremos mucho creemos en un gran jugador gran profesional lo demostró ayer pero las limitaciones económicas de poder dar ahí 500 mil dólares es difícil y eso es lo que nos pidió para poder rescindir el año más de contrato que tenía con Delfín y poder venir así que lastimosamente eso es lo que faltó ¿por Robert Urbano si existió el interés? si es que él tenía solucionado su tema en su club si no no él es un gran jugador pero tampoco no hemos creído conveniente plantear un préstamo para nada si él solucionaba en eso no nos metemos nosotros somos muy respetuosos porque no queremos que nos hagan lo mismo si él solucionaba sus temas y decía si yo puedo ir ahí podría abrirse las puertas de Barcelona si no es complicado se mencionó de hecho hasta imágenes existieron de su viaje a Colombia de al hogar con directivos de Junior ¿era por la situación que mantiene una deuda de Junior por el pase de Jonathan Alves para un posible regreso o el fichaje de Teófilo Gutiérrez también fue alguna opción que se manejó? mire con estas personas exitosas en todo índole siempre es bueno tener ese acercamiento y quise viajar por este tema me reuní con el señor presidente Junior el señor Fuad en el cual muy cordialmente se comprometió en la cesión de los derechos de lo que nos falta por pagar por Alves para que le pague a Torque que era el dueño del 50% restante de Alves eso se consolidó se firmó y una acción inicial de Torque hacia Barcelona se finiquitó con este cumplimiento compromiso de pago que ya se ha firmado después siempre se habla de fútbol con un hombre exitoso es bueno y se pregunta que tal tal jugador como va a encarar cual es el cuerpo técnico siempre y Teófilo es un jugador que es referente en el fútbol de Sudamérica en el mundo así que siempre se va a hablar de los buenos jugadores de ahí pensar que se lo podía traer un jugador que gana por encima del millón de dólares anualmente es difícil y en su país y en su casa más difícil va a ser traerlo a Barcelona bueno este año vamos a tener la posibilidad de que los clásicos las tigres se jueguen con hinchadas visitantes por nosotros encantados nosotros creemos soy respetuoso de todas las hinchadas he promovido siempre la fiesta que se debe vivir en cada partido pero si nos cierran la puerta allá obviamente lastimosamente tenemos que tomar la misma decisión pero nosotros somos la mentalidad la apertura de que se vuelva a vivir la fiesta como se ha vivido años me acuerdo en el modelo estaba sentado en la general abajo del marcador gente de Meleí y gente de Barcelona disfrutando y no pasaba nada hoy tomando algunos recaudos un protocolo de seguridad se puede llevar a cabo pero bueno como le dije si nos cierran la puerta allá lastimosamente tenemos que tomar la misma decisión está en todo caso conforme por ejemplo con los horarios que han colocado Liga Pro con el canal Gol TV para transmitir los partidos los horarios de las 4 o 5 primeras fechas del campeonato ya horario del mediodía ya no existe esperemos que se ratifique no es por sacar ninguna ventaja deportiva más bien para precautelar el espectáculo hay estudios primero de salud que perjudica totalmente exponer a mediodía en el llano y en la altura a las personas más aún los deportistas que llegan siempre a exponerse nosotros jugamos más de 20 años por eso los entrenamientos nuestros es de 8 a 10 de la mañana donde menos radiación puede estar expuesto una persona entonces esperamos que se siga ratificando y después merma el rendimiento físico de un jugador entonces el espectáculo va a caer va a ser un fútbol más lento porque el esfuerzo físico causa media entonces ni en el llano ni en la altura creo que deberían seguirse jugando al mediodía debería ratificarse lo que dispuso la FIFA hace tiempo por encima de las 4 de la tarde ¿cómo está la situación contractual del Junior como lo conocen a José Francisco Ceballos en Bélgica entendemos que no está pasando su mejor momento en el equipo donde actualmente juega y hay posibilidad de que venga a jugar a Barcelona o no? no, no lo quiero arriesgar él tiene su futuro allá quiere quedarse mucho tiempo en Europa uno como padre como no quisiera como presidente del club más importante del país tenerlo a uno de mis hijos ya lo tuve al uno que se fue a la América este año arquero Gabriel como el Junior que venga acá sé el potencial que pueda pero el momento no es el adecuado no lo quiero exponer a alguien de mi sangre pero puedan cuestionar por cuestionarme a mí así que déjelo más distante de la institución en algún momento ojalá pueda estar pero hoy no es el adecuado este año es electoral en Barcelona sabemos que hay muchas cosas que se van a dar en el camino pero por su parte ¿se ha planteado alguna posibilidad de reelección? es prematura esperemos yo voy a ver como hablé con un alto ejecutivo de una de las oficiantes más fuertes e importantes del club que ante esto la posibilidad de estos rumores que me daban que me iba la parte política él estaba preocupado de saber qué iba a pasar y quién iba a estar en Barcelona y eso me congratula un hombre exitoso hombre de bien que esté preocupado así porque nos consideraba serios rectos que hemos enrumbado a la institución y que no se quería encontrar a un Novoa y a un Maruri nuevamente en la institución para que se den cuenta eso nos congratula y por ello vamos a analizar posteriormente viendo el panorama para ver quién aspira a ser el próximo presidente de la institución muchísimas gracias presidente ha estado con nosotros en Frecuencia Deportiva el presidente de Barcelona José Francisco Ceballos muchas gracias por la intervención has nacido humilde y eres más grande que no